Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas, 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 buenísimas tardes, tengan todos ustedes en este juevesito, ya se extrañaba estar aquí con ustedes, la semana pasada un poquito indispuesto por temas de salud, pero ya estamos nuevamente aquí con ustedes en Guanatos FM, el programa Lo que Callamos los Agentes de Seguros todos los jueves de 3 a 4, agradeciendo por cada uno de ustedes que nos han seguido en diferentes redes sociales, ya no las menciono porque realmente son todas, pero pueden encontrar a través de www.loquecallamoslosagentes.com ahí nos van a encontrar hasta en la sopa, pero bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Pero bueno chicos, muchísimas gracias por estarnos sintonizando y el día de hoy tenemos un programa dedicado pues un poco al campo mexicano, este, dando inicio a este programa de este lado del micrófono, Mauricio Aceves y Oscar Reyes, su papacito, su papá. Eso chido, y pues bueno, nuestro invitado especial el día de hoy, Omar Rosas, ahora sí que ingeniero agrónomo, feliz día del día de hoy que es el 22 de febrero, día del agrónomo. Ah, pues te tocó. Te tocó, exactamente, le tocó, entonces coincidió. Exacto. Y pues le vamos, vamos a darle bienvenido, Omar. Muchas gracias, Mau. Oscar. Aquí andamos, ahora sí que, ahora sí que esta es tu casa, y pues más bien cuéntanos un poquito de ti, de dónde, qué, quién es, cómo, quién, quién es, Omar, cuéntame. Pues mira, en principio también la felicitación mutua, porque para los que no saben, pues tú también eres ingeniero agrónomo de formación, entonces felicidades, muy buenas actividades, ejemplos que dejaste allá en el campo y te extrañamos. Nos conocimos en el campo, de hecho nos conocimos en el campo, todavía me acuerdo que me regaló un chaleco, de color verde con naranja, que es la marca que aquí el señor trae de Agri Berries, ahorita nos cuentas un poquito de qué, 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 cómo, quién, qué es eso, ¿no? Pero a ver, primeramente, pues cuéntame de ti, ¿cuánto tiempo en el sector agrícola? Pues mira, ya llevamos prácticamente 20 años, que es cuando regresamos de la universidad, yo soy ingeniero agrónomo de profesión, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, y originario aquí de Jalisco, de un pequeño poblado llamado La Vega Paradise, en el municipio de Teuchitlán. Ah, bien, ahí mero, esa parte no la conocía. A estudiar para, para aquella zona, ¿no? Y desde que egresamos hemos estado vinculados al campo, hemos estado vinculados ahí con la industria cervecera, a través de la cebada, ahí en la piedad Michoacán, este, y ya desde el 2006, en la bonita industria de las berries. Que tuvo su auge, creo que, no sé, actualmente todavía tiene cierto gran auge en el tema de la producción de berries, que vendría siendo tal a las personas que nos están escuchando, pues todas esas frutillas, ¿no? Fresa, zarzamora, arándano, frambuesa, no sé qué otra me quedó por ahí. Sí, en México, principalmente esas que acabas de mencionar, las berries es como decir cítricos, y ya viene el grupo, ¿no? Ya viene todas. Lo menciono porque a veces berries se confunde como el arándano o la frambuesa, pero decir berries es el grupo, como cuando se dice cítricos, ¿no? Ok. Eso es importante porque yo también tenía esa. Pues, precisamente, precisamente. Vamos aprendiendo. Aquí no sé nada, así que voy a escuchar. Tú sí, nada más tú, especializado en gastos médicos. Pues así, de frutas no sé nada. Nada más te las comes. Melones y papaya, nada más. Ah, no, pues eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Mientras no te vayas con los plátanos. No, 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 demasiado potasio. Muy bien. Demasiado potasio. Pero bueno, oye, Omar, y a ver, y cuéntanos ya ahora que desde el 2006 no estabas mencionando que estás en la industria de berries. Veo y también te conocí con una marca que se llama AgriBerris. Así es, así es. Que es la marca de consultoría, ¿no? De, de, del campo como tal que es la que tú manejas. ¿Qué haces? Cuéntame qué, pues, un poquito de, 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 de AgriBerris. A ver. Muy bien. Pues, mira, en el 2012 inició este proyecto. Lo inicié este de manera individual y actualmente ya es una, es una empresa que integra un equipo administrativo operativo y en resumen somos doctores de plantas. Es decir, vamos a los campos con los agricultores, les diagnosticamos su cultivo y les ayudamos a darles una recomendación para que su cultivo mejore o se mantenga en buena condición. Apoyamos para que tengan volumen, tengan calidad y puedan exportar, ¿no? Pero el, el propósito fundamental de nosotros es que al productor le vaya bien porque creemos que es el pilar de la industria. Si el productor le va bien, pues a todos los demás nos va bien, ¿no? Claro. A los asesores, a los que venden agroquímicos, a los que venden plantas, bolsas y a los que también venden seguros agrícolas, ¿no? Entonces, ellos son. Ahorita vamos para allá. Va, Belate. Oye, y aquí ahora viene el tema, eh, ahorita mencionaste una palabra, creo que clave para las personas que, bueno, ni siquiera sabían que el día de hoy es el día del agrónomo, que, que, eh, que, que es lo que se dedica, ya dijiste, es doctor de plantas, ¿no? Sí. Tal cual. Y ahora un poquito ya de historia, ¿por qué el día 22 de febrero? Mira, es muy interesante, se remonta ya hace 170 años. ¡Ay! Eso ya se ve bastantito, eh. Pero estamos hablando el día internacional, ¿verdad? No, de hecho el 22 de febrero es el día del agrónomo en México. Porque en distintos países cambia, entonces a veces se confunde y, bueno, ahí en las redes luego ya no saben ni de qué, pero en México el 22 de febrero es el día del agrónomo. ¿Por qué? Porque precisamente esta fecha, pero de 1854, se fundó la primera institución enfocada a la formación de cuerpos técnicos relacionados con la agricultura y la veterinaria, que en ese momento se llamó la Escuela Nacional de Agricultura, este, en la hacienda de San Jacinto, muy cerca de la Ciudad de México. Esta institución, que les menciono, la Escuela Nacional de Agricultura, tuvo, pues, un enfoque militar, porque recuerden que por esos tiempos teníamos como tres décadas que acabamos de ser independientes como país, y en 1911, pues, empezó el tema de la Revolución y la escuela siguió todas estas, estos primeros décadas, este primer siglo como Escuela Nacional de Agricultura y en 1973 se transformó en la, que actualmente es la Universidad Autónoma de Chapingo. Sin embargo, esta fecha representa al día del agrónomo y agrónomos que egresan de todas las instituciones del país, que ahora hay muchísimas, como en tu caso, egresado de la UDG, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, mejor conocido como el CUCBA, ¿no? CUCBA, es correcto. Y a partir de eso, ha habido la aparición de otras escuelas muy importantes relacionadas con el campo. Tanto como ingeniería, como técnicas. Así es. Me ha tocado, o me tocó en su momento, ver muchos, muchos técnicos, más que ingenieros. Entonces, sí. Así es. Entonces, de ahí data esta fecha del 22 de febrero, Día del Agrónomo. ¡Oh, la información es muy interesante! Exactamente, eso sí, es información que, bueno, nunca habíamos tocado, o son pocos los temas que tocamos. En la radio, creo que han sido como dos. Muy externo al tema de los seguros, normalmente, pues, está relacionado. Esta vez es un tema muy interesante, que, bueno, que la gente conozca un poquito de historia, donde ahorita vamos a empezar a tomar casos, ¿no? A donde sí puede entrar una cobertura de seguros, ¿no? Pero es un interesante tema. Ok, yo sigo escuchando, ¿eh? Sí, no, ya, ya, bien. Yo sigo escuchando, sigo aprendiendo ya. Tú eres un mueble en este estudio. Ahorita yo soy, sigo, de hecho, de hecho, me hago como bloquear. Jajaja, Jajaja. Tú mantén la pose. Sí, 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 yo aquí estoy, nada más. Ah, le encanta, le encanta. Para que se deleiten las féminas allá del otro lado de la pantalla. Ojalá. No, no escuché, mi esposa. No, no escuché, no, no. Bueno, pues. Ya los van a comprometer, pero bueno. Oye, oye, Omar, y ya hablando un poquito del tema, este, pues ahora sí que las personas que nos están escuchando, porque nos llegaron a escuchar varias personas que querían preguntar sobre temas agrícolas, de hecho, en varios comentarios que teníamos en su momento, este, y aquí es donde viene la pregunta, ¿qué te ha tocado ver, ya metiéndolo un poquito al tema de los seguros, pues en relación al campo mexicano? Porque entendemos que, bueno, ahorita ya mencionaste un poquito de historia sobre la educación de los cuerpos técnicos, y pues al fin y al cabo la agricultura siempre ha sido algo ancestral desde que el hombre se estableció como, este, pues ahora sí que monocultivos, por decirlo así, y pues la realidad de las cosas, en toda esa historia y en todo el tema de la agricultura, ¿qué te ha tocado ver a ti en el campo mexicano y hacia dónde va el campo mexicano? Bueno. Esa es una preguntota. Antes de concretarme a tu pregunta en la respuesta, fíjate, el concepto de agricultura se acuñó hace 12 mil años, es decir, se data de que el inicio de la agricultura data de hace poquito más de 12 mil años, y eso es lo que permitió la aparición de civilizaciones, recordando que antes éramos nómadas, recolectábamos e íbamos avanzando, pero después de que se empezaron a manejar los cultivos, fue que se transformó a sedentaria la vida, y eso permitió controlar mal la civilización, crecer, multiplicarse. Y actividad económica, que es donde empezó y luego los trueques y demás. Exacto, pero bueno, remontándonos a la actualidad, debo decir antes que la actividad agrícola es muy compleja, es decir, no solo participan agrónomos, participa el mismo agricultor, participan jornaleros, participan contadores, financieros, economistas, economistas, commodities, gente de transformación, conservación, calidad. Entonces es un área multidisciplinario donde se integran muchas profesiones. Y es muy amplia, muy vasta también en las actividades que se hacen. Pero aterrizando, digamos, en la producción agrícola, pues son actividades que tienen cierto riesgo. Porque es un ser vivo. Sí, sí, sí. O sea, hay, por ejemplo, algunos de los temas, y lo voy a comentar porque estamos precisamente eso y se trata de prevenir. Este, y ojalá nunca se requiera, pero si se requiere, ahí está, ¿no? Me tocó el caso en Michoacán, en Zamora, donde se estaban moviendo unos plásticos, que son estos que se les ponen a los... Macrotúneles. ...invernaderos o macrotúneles. Y al estar cargando estos rollos, son pesados, son de más de 200 kilos, al empujar para subirlo a la camioneta, una de las personas que se subió, digamos, empujaron todos y él lo guió y al momento que pegó en el fondo de la camioneta, no logró sacar la mano. Y, este, pues le agarró un dedo. O sea, un dedo... Se lo mochó, pues. Pues se lo dejó muy, muy... Lastimado. O sea, muy lastimado, casi a punto de, digamos, de amputar. Y, bueno, o sea, son... Hablo de los casos que no son comunes, pero que sí hay un riesgo. Exacto. Entonces, es importante. Y algunos otros también que son como más cotidianos, pues recordemos que al estar en campo, pues también hay insectos. Y a veces, cosas muy comunes son desde las picaduras de abejas. Claro. Ahí es donde empezamos a ver todo, te digo, el campo mexicano como tal, desde la siembra del maíz hasta siembras como lo que tú ya te especializaste, que son las berries, que es toda la asesoría técnica para la producción y mayor rendimiento a menor costo, que es el objetivo generalmente del agrónomo. Aquí, aquí también ahí donde me brinca el tema que todo se ha especializado. Ahorita con el tema que mencionaste tú al principio de la exportación. El tema de la exportación o el tema de que la trazabilidad, las personas que nos están escuchando, pues es el registro como el código de barras que tiene un producto que se exportó desde el número del rancho hasta la persona que lo compró, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido qué es eso. Y eso que conlleva, pues ahora sí que las personas que luego compran mucho este tipo de frutillas, que luego son, que no las puedes lavar como una fruta normal. Sí, por eso lo delicado de este tipo de frutillas. O sea, al momento de consumirla, pues ¿qué estás consumiendo, no? Y el tema de la trazabilidad a lo que voy, a lo mejor me estoy desviando un poquito, es el tema del riesgo de a quién le echan la culpa. Porque hablando del tema ya ahora, del tema de seguros, ahorita mencionaste un caso de un accidente de un trabajador. Pero ¿qué pasa ahora con el tema de las exportaciones y el tema de que, oye, cerraron frontera? Que en tema del campo mexicano, que es muy común en tema de aguacate, jiquitomate, no sé qué otro producto, luego nos cierran frontera y hay muchas hortalizas sobre todo, melón, este, col, papayas. Papayas, los plátanos. Plátanos también. Sí, porque México es un país que exporta muchísimos alimentos a todo el mundo. Y Jalisco, me imagino, bueno, en este caso que estamos nosotros acá en Jalisco, pues mayor productor agroalimentario, tengo entendido que Jalisco sí es bastante. Es el número uno en los últimos años. Oye, y el tema, el tema en como lo ves en sus diferentes rubros, porque una cosa es granos y semillas, que eso es como básico. Luego nos vamos con hortalizas y luego ya nos vamos con el tema, a lo mejor, de industria, como lo que es el agave y el tema de las frutillas. Cada uno de esos, ¿cómo podemos decirlo? Cultivos. ¿Qué es lo que te ha tocado a ti suceder? ¿O solamente tú haces ahora meramente temas de frutillas? Mira, tengo experiencia en cereales, pero más en tema familiar. Ok. A nivel profesional, en el buffet que represento, AgriBurries, nos especializamos en berries, aguacates, higos y limón. Higos y limón. Así es. Entonces, digamos, es donde tenemos un conocimiento muy profundo, detallado de lo que pasa el día a día en el campo. En la cadena productiva que hay ahí. Exacto. Ok. Y ahora, en tema de seguros, no sé qué tanta relación tengas en prevención de algún productor que te tocó estar asesorando o que fue creciendo contigo con tu asesoría, pero llegó un huracán al cambio climático, que es lo que estábamos hablando, y le destrozó todo. ¿Qué te ha tocado? A ver, cuéntanos ahí con eso. Pues miren, la agricultura, al depender del clima, pues el clima, dicen por ahí, no tiene palabra, ¿no? Hay ocasiones que llueve mucho, hay ocasiones que no llueve. Entonces, para la agricultura es riesgoso a ambos extremos. Por ejemplo, el año pasado, más reciente, muchos de los productores de cereales, sobre todo maíz, tuvieron mermas en su producción y en algunos casos pérdidas absolutas porque llovió muy poco. Entonces, muchos de estos cultivos son de temporal. Entonces, tuvieron sequía los que no perdieron al inicio en la siembra, porque sembraban con las primeras lluvias, pero después no llovía. Entonces, la semilla germina, pero la plantita joven se seca y ya no crece, se muere. Y los que sí lograron, digamos, crecer, pasar floración y demás, pues gran parte de las mazorcas, de lo que conocemos, se quedan incompletas. O sea, imaginemos una mazorca completa, pues muchas de esas les faltaba la punta, no tenía grano. Un tipo de deformación, se podría decir. Así es, estaban incompletas y lógicamente eso, físicamente eso visual que les falta, pues fue merma para los productores. Eso es el caso de sequías, ¿no? Sobre todo en temas de temporal. El año pasado también, no sé si recuerdan, por ahí en octubre, me acuerdo bien la fecha, el 12 de octubre, hubo lluvias extemporáneas muy fuertes. Entonces, hubo campos que también resultaron afectados con inundaciones. Nos tocó un productor en Sayula, con zarzamora, donde la inundación llegó casi al metro. ¡Sajas! Entonces también, eso es un gran problema. No hay un tema de zarzamora, porque si ya nos metemos con un tema económico, ¿cuánto te cuesta producir una hectárea de zarzamora? En tema económico como tal, y para decirlo y sabes qué, llovió, se inundó, ¿y? Porque tú como técnico, como agrónomo, ¿qué ocurre con exceso de lluvia? ¿Qué hay? Sí, sí, sí. Siempre hay nervios. Los hongos, enfermedades y pues la pudrición total de la planta en su raíz. Así es. Pudimos aplicar algunas técnicas y tecnología, por ejemplo, usamos drones. Ah, ok. Y tuvimos la suerte que acabamos de aplicar un fungicida sistémico y se protegió. Pero hablando ahorita del costo que puede representar alguno de estos eventos, voy a hablar de zarzamora. La producción promedio de zarzamora por hectárea son unas 10.000 cajas. Ok. Que equivale... Cada caja son 12 cajitas de las chiquitas, tienen su nombre, se llaman Clamcher, según yo me acuerdo. Sí, las que vemos en el supermercado de plástico, cada caja trae 12 de esas chiquitas, ¿no? Entonces, un precio promedio de retorno son 200 pesos por caja que se le paga al productor. Entonces, si sacamos el ingreso, que son 10.000 por 200, son 2 millones esperado. Esperado de ingreso. De ingreso por hectárea. Ok. Entonces, digamos, si tuvimos un evento de estos, de sequía o incluso que el pozo profundo falló o que hubo inundaciones, imaginemos que se perdió el 25% nada más, estamos hablando de una pérdida de cerca de 500.000 pesos por hectárea. Yo no sé ahorita el precio de cuánto cuesta asegurar una hectárea, pero creo que vale la pena. Ahí es donde nos vamos a meter ahorita ya, precisamente en el programa del costo económico, porque los seguros, como luego siempre lo mencionamos en otros programas, son las seguras que cubren posibles riesgos, no riesgos posibles. Y hablar de la agricultura o del campo mexicano, donde estás trabajando con un ser vivo, ¿sí? Pues es donde empezamos a ver qué es lo que andas buscando. Y comparándolo un poquito el seguro de agrícola con un seguro de auto, por decirlo así, pues hay la limitada, nada más la responsabilidad civil y una amplia así grande, ¿no? Entonces, en temas agrícolas, temas de seguros agrícolas, pues ahora sí que quieres cubrir, porque puedes cubrir desde un tema de plagas y enfermedades, que tú, bueno, tú como técnico puedes decir, ¿sabes qué? Hasta qué punto es una plaga, que se llama el umbral económico, creo que sí, y qué tanto tienes de merma en la producción y con ello, pues el tema de lana esperada. ¿Cuánto cuesta? Ya hablando de costos de un seguro agrícola, va a depender mucho de la zona, de cómo lo quieras contratar, porque ahorita mucho del campo mexicano está en el tema financiero o las financieras gubernamentales, que a veces el seguro ya está basado con ellos, o si ya lo, como los productores que nos pueden llegar a estar escuchando, pues pueden ahí empezar a ver de manera privada, pero en tema de costos realmente sería un 10 a un 12% del costo total de producción. Es como se calcula, pero son muchos factores que hay que contemplar. Por eso te preguntaba, ¿qué experiencias has tenido de que digas, ay no, este pobre productor sí le fue en feria y es dinero que, ¿cómo recuperas? Hay otro muy importante, también nos pasó, y nos pasó en este mismo campo que les menciono, que en octubre se inundó. Ah, fue el mismito. Hace, que fue en enero, se descompuso el pozo, porque se arriba con agua del pozo profundo. Entonces no había agua suficiente. Entonces ahí, digo, es muy importante porque en los distintos cultivos los riesgos cambian, ¿no? Y también el impacto que tienen. Por ejemplo, si hablamos de los cereales, pues seguramente lo que hay que amparar es la planta. Sí. Pero hablando de otros donde ya hay infraestructura como invernaderos o macrotúnel, pues muchas veces fenómenos como vientos o lluvias o granizadas, puede que no dañen el cultivo directamente, pero dañan la infraestructura. Entonces se rompen los plásticos, se doblan los fierros. Entonces ahí imagino que el tema del seguro también. Ahí el seguro sí entra, de hecho sí entra, ¿no? Y hay que por eso entender el tipo de riesgo que, ya hablando como seguros, el tipo de riesgo en el que estamos presentando. Tú manejas mucho el tema de invernaderos y macrotúneles, pero que tanto también manejas el tema del cielo abierto y por temporal o por riego. Y ahí es donde empezamos a jugar para dar un costo certero del seguro. Ahora, no solamente es eso. Ahorita mencionabas tú y ahí a lo mejor nos vamos a meter en camisas, en cebaras. En programas pasados hablamos de la responsabilidad profesional que puede llegar a tener los doctores, abogados, arquitectos y demás. Como tal, en la experiencia que tienes, nunca te han dicho, ¿sabes qué es que por tu asesoría me quemaste el cultivo y págame? Sí, sí, sí ha pasado. Sí ha pasado, digo, este, hay ocasiones donde el cliente, el agricultor se desespera y en esa desesperación lo que busca son culpables. Claro. Entonces, sí nos ha tocado esa parte de, oye, te voy a demandar porque por tu culpa perdí esto y esto y esto. Cuando ya si vamos a fondo, decía al principio del programa, nosotros somos doctores de plantas, entonces damos una receta, o en este caso una recomendación técnica, pero no la ejecutamos. Entonces, si el cliente, el paciente en este caso no ejecuta o no ha de evidencia de que hizo o no hizo a tiempo las dosis, pues no se puede asumir una responsabilidad porque quien lo hace es su personal, que ese personal es, él lo contrató, él le evaluó, él le dan instrucciones, entonces, digo, en esa parte no proceden, pero sí ha pasado que nos llegan a culpar en estos temas cuando hay algún caso adverso que son los mínimos, o sea, siempre hay, pero sí nos ha sucedido. Sí, no, porque al fin y al cabo lo que estamos mencionando en tema de seguros y el tema de la responsabilidad de técnica, al fin y al cabo, pues es también como un posible seguro que se puede contratar, ¿no? Y si hablamos del tema de drones, también ese es otro rollo, ¿no? Que también se puede llegar a asegurar, creo que lo platicamos en un programa, ¿no? Sí, el tema de los drones y la responsabilidad civil que tienen los drones, porque al fin y al cabo es una nave que estás pilotando, entonces, pues la problemática, de hecho, estuvo circulando un video de cómo se matan los mosquitos, y era un drone de aspersión más grande, pues en el momento que lo levantaron, pues llegó un trailer, ¿no? Ah, sí, lo vi. Y lo estrelló, entonces ahí el tema de la culpa, del tema del daño, tú que manejas como parte técnica el drone, no sé si lo manejas el drone como un tema de diagnóstico, un tema de aplicación, entonces eso es donde empezamos a jugar con esto. Y ahora el tema de los químicos, sobre todo, porque no sé, anteriormente se usaban unos plásticos, me acuerdo, y le echaban un, pues hasta un veneno muy fuerte, ¿no? ¿Te ha tocado alguna intoxicación de eso, de la gente del campo? Pues mira, sí hay, en lo particular me han tocado intoxicaciones muy leves, a veces por negligencia del mismo trabajador, que me siento un poquito incómodo, que tengo calor y eso, o se confían. Entonces temas de dolor de cabeza, de vómito, de mareos, pero nada de mayores consecuencias. Sin embargo, pues sí es sabido que en la industria llega a haber estos casos, sobre todo cuando se confía el operador o no se siguen las medidas adecuadas, ¿no? Como usar la mascarilla, los lentes, los guantes. Que tiene su porqué al momento de, pues al fin acabo de tener, si están dados de alta como empresa, me imagino que como agricultor tienes que darte de alta y a los trabajadores tienes que darles la prestación normal, pues es donde empezamos a ver los sistemas de riesgo, ¿no? De trabajo y ahí hablando de seguros, porque también me tocó que o empresas muy grandes o transnacionales a lo mejor en tema de Berris, pues ya les dan la prestación, ¿no? Y ahí es donde vienen el tema de gastos médicos, el tema de autos. Me tocó a mí cuando estuve en el tema del campo que los traslados de vehículos, pues uno no tenía seguro. Entonces al momento, pues obviamente se perdió todo el, que fueron como 80 cajas de Berris, que pues en el choque, pues valieron queso, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces ahí el tema productivo, el tema económico es donde dices, ¡Ah, caray! Sí. ¡Qué rollo! No, qué rollo. Pero de ahí, de ahí en más, este, en tema de seguros, en temas seguros agrícolas, pues normalmente, pues que vienen siendo los accidentes por parte de negligencias, de operadores y de los mismos trabajadores a veces. Así es. Sí, hay riesgos, digo, desde lesiones físicas y hacer temas tan sencillos como llovió y hay lodo y se resbalan y se pueden torcer o caídas y se lastiman. Sí, ahí sí. Temas también de manejo de maquinaria. ¡Ay, ay! Esa es donde está lo interesante, el manejo de maquinaria. Digamos, la maquinaria, si no hay suficiente pericia, pues alguien se ladea y se voltea el tractor o, este, no tienen cuidado en la toma de fuerza y, bueno, los agarra a la playera y los puede lastimar. Entonces... Con los diferentes implementos agrícolas que hay. Porque también hay que entender que, bueno, las personas que no están mucho o no están metidas en el campo y si llegaron a ver la película de Karts, la primera, creo, que es donde están los tractores que se levantan, que los asustan, ajá, así le pasa a los tractores. Entonces ese es un riesgo bastante complejo. Y ya hablar de seguros, de seguros de tractor, híjole, sobre todo es otra cosa, no es otra cosa. Sobre todo el operario. Pero el tema más que nada es la transportación del tractor, porque las personas que han estado o van de una ciudad a otra y van en carretera y luego ven unos tractores enormes que... ¿Cuánto anda costando un tractor? A ver, así que tú que estás un poquito más metido ahí. Tres menores, ¿no? Pues mira, los baratitos, los chiquitos, los bebés son de medio millón. Y ya de grandes, pues depende del equipamiento, pues llega a haber de tres, cuatro, cinco millones, ¿no? Es decir, quien trae un tractor, un agricultor, pues se puede comparar a quien trae un Ferrari. O sea, a ese nivel o hay maquinaria que cuesta más, ¿no? Sí, no, es que tener un tractorcito... Por eso también hay, pues ahora sí que negocios que se dedican nada más a apoyarte con las labores de la tierra que con el tractor, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí es donde son oportunidades de negocio, pero es donde contemplamos el tema del seguro, que al fin y al cabo, como estábamos mencionando, el seguro que te va a cubrir posibles riesgos. Entonces, es evitar el riesgo que puedas llegar a tener en el campo mexicano. Claro. Pero ya en el tema técnico, por eso te preguntaba, ¿qué tanto has tenido, pues, ese tipo de relación con los seguros? O que te hayas dicho, ¿sabes qué? No, pues a este productor le hubiera convenido a lo mejor tener un seguro para sus trabajadores. Sí, ahorita que mencionabas de la persona que se le atoró la mano. Entonces, tú en el tema, o no sé qué tanto tengas tu relación con seguros, en la actualidad de lo que haces día a día, o lo normal, ¿sabes, de seguros de auto? Pues, mira, he trabajado como cliente más bien y tenemos la información porque a colaboradores que tienen más tiempo, los aseguramos con seguros gastos médicos. Sé que también hay seguros patrimoniales de la empresa, persona clave. Y, bueno, en el caso de todos los colaboradores de mi equipo, están, pues, asegurados con la parte del IMSS, ¿no? Pero, sin embargo, vemos importante este tema de complementar los seguros, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y lo que yo veo de mucha vigencia ya con los clientes, con los agricultores, es el tema de asegurar los cultivos, sobre todo daños, porque cada año hay, cada año hay daño. Que casi salió como verso, ¿no? Sí, no, se te salió como verso y, de hecho, cada año hay daño, me gusta para el tema de la rama de daños. Pero hay una frasecita que me acuerdo mucho, no sé, confirma, ¿verdad? Este, la fe y la esperanza del productor de cada año siempre sorprende a los agrónomos, como a los técnicos, de que dicen, no, este año sí me va a ir bien. No sé si sea la frase correcta, pero ahí hay un temita que dices, ah, caray, ¿no? Entonces, si tienen, ahora sí como el seguro del coche, de tenerlo asegurado, tenerle la estampita del santito, sería como esa relación de decir, pues, la fe del agricultor, ¿no? Y la idea del tema de seguro es prevenir un tema económico al momento de que estás sembrando y que estás pagando, porque ¿cuántos agricultores se han, se han encharcado con créditos con casas agrícolas para la producción? Ahora, ok, ya me encharqué con un millón en la casa agrícola y no, no salió la producción y ese dinero, ¿quién lo va a pagar? Claro. No, y es bien importante, ¿no? Este, es como quien compra el iPhone, ay, caray, ya dije, marca, bueno. ¿Es un modelo? Eso ya es cotidiano, ¿no? Ya es, es un commodity casi decir, este, y no le pone una funda, ¿no? O sea, hablando como que el seguro representa el proteger todo el valor de eso, que en cualquier instante queda destrozado, entonces, yo estoy convencido y veo que hay mucha oportunidad, sobre todo porque el agro mexicano, yo para los que a lo mejor todavía imaginan que el agricultor, pues, lo ven con guaraches y ahí con taparrabos, no, ya el campo, la agricultura ha evolucionado muchísimo, o sea, México es de los países que más desarrollo tecnológico en la parte agronómica tienen en todo el mundo, y ahorita les voy a poner un ejemplo que lo vi en persona. Hace cuatro años, más o menos, que estuvimos ayudando a la difusión del cultivo de higo, pues, teníamos la intención de traer, de aprender rápido y bien la mayor tecnología de higo. Entonces, hice una investigación, y bueno, encontré centros de investigación en España, en Israel, y bueno, aquí ya teníamos algo, precisamente ahí en la Universidad Autónoma de Chapingo, había un centro de investigación, un módulo en invernadero, sustrato, altas densidades, 10.000 plantas por hectárea, aquí en México. Entonces, dije, bueno, vamos a España, Israel, aprender. Pues, me di toda la vuelta, para no hacerlo largo, y al final regresé concluyendo que el mayor desarrollo tecnológico en el cultivo de higo lo teníamos aquí, ni en densidad, ni en cobertura, ni a nivel comercial, porque, pues, sí, había a lo mejor algunos módulos chiquitos en algunas partes del mundo, pero a nivel comercial, es decir, que ya está en el campo, en los agricultores, que haya la cadena hasta comercializar, en México. Y ese caso, sucede en otros cultivos, llámese jitomate, que es algo de lo más... O sea, el know-how realmente lo tiene México. Sí. Y trae tecnología que adapta o también que desarrolla aquí, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que la agricultura mexicana tiene mucho valor, entonces, pero también necesita minimizar los riesgos, que siempre existen, porque no controlas una cuestión climática. Entonces, ahí es donde veo una gran oportunidad que cada vez está creciendo para el tema de la... Para la protección. De los seguros agrícolas. Exacto. Desde el tema de plantas, de temas sanitarios, de temas de infraestructura, porque es súper importante. Y la cadena. Porque, pues, si hablamos de granos, y es la conservación de granos, no sé si te ha tocado los silos enormes. Sí. Dices, oye, este... Creo que me tocó una vez de un incendio de un silo, ¿no? Entonces... Agínate. ¿Cuánto te cuesta un silo? También es un dinero. Tiene miles de toneladas, ¿no? Exactamente. Tanto de lo que conserva como de la estructura como tal. Así es. Entonces, sí. El tema económico o la relación de la agricultura como medio de actividad económica de añales es que existe cuando... Desde que el hombre es hombre. Entonces, sí está... Está interesante. Pero, oye, vamos con unos comentarios que nos están... Adelante, adelante. A ver qué dice. Jorge Eduardo Velasco. Saludos para el programa. Saludos para lo que callamos los agentes de seguros y al invitado. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Diana Romero. Saludos para su día a todos los agrónomos. Eso. Daniel Arbizu. Saludos para el programa de lo que callamos los agentes de seguros. Excelente programa. Un gran saludo. Muchísimas gracias, Daniel. También tenemos a José Alberto Torres. Saludos para el programa de los agentes escuchando estos interesantes temas del campo. Bien. Víctor Daniel Robles. Saludos para lo que callamos los agentes de seguros. Un gran saludo y una felicitación enorme por su programa. Muchísimas gracias, Víctor. Manuel Coronado. Saludos desde Zapopan Centro para el programa de los agentes de seguros. Y Luis Daniel Covarrubia. Saludos para el programa de los agentes de seguros. Felicitaciones. Mucho por llevar este tema de agronomía y al invitado. Va. Muchísimas gracias. Eso en WhatsApp. No sé. En otras redes sociales por allá. No. Ok. Oye, ahorita mencionabas y es donde voy a ver qué rollo que dice tú que la tecnología mexicana tiene más auge en el tema agrícola. Ahorita cuando, ahorita mencionaste el tema de los drones. ¿Qué otras tecnologías te ha tocado ver? Como para decir, ah, sabes que el campo mexicano sí está fuerte en temas tecnológicos, ¿no? O sea, creo que en su momento cuando llegamos a platicar que te mandé de inteligencia artificial que le preguntabas, ¿no? Tengo este cultivo y ¿qué tengo, no? ¿Qué has visto tú sobre respecto a esa parte, no? Agrícolamente hablando. Mira, hay innovaciones que se hacen a nivel nacional, pero sobre todo hay innovación que se adapta de otros países. Entonces, un ejemplo muy sencillo y que ya muchos campos lo hacen. Por ejemplo, ya pueden estar con su smartphone controlando el riego de su cultivo. Desde donde estén. Oye, pues hoy le voy a poner 10 riegos de 5 minutos y quiero que esté a tal pH. pH lo escuchamos mucho de los jabones. Los cultivos también es importante para su nutrición. Entonces, ese ya es un tema que lo están monitoreando. También se monitorean parámetros como del ambiente, la temperatura del aire, la temperatura del sustrato del suelo, la humedad relativa. Entonces, con todo este tipo de cosas, anticipan posibles daños. Posibles daños, por ejemplo, en lugares muy fríos, tienen que estar monitoreando de manera muy concreta para heladas. Dicen, oye, cuando ya va a 2 grados, activo el sistema de riego, de aspersión, para que haga una capa de hielo sobre el cultivo, pero no se me daña el cultivo. Entonces, esos son así ejemplos muy concretos de cómo se está usando la tecnología. La tecnología, aplicaciones en muchos de los cultivos de cereales. Ya, como también hay poca gente en campo. Eso es un tema todota. ¿Por qué hay poca gente? Porque hay demasiado trabajo. O sea, afortunadamente ha crecido, sobre todo temas de cultivos de alto valor. Entonces, en momentos de cosecha, se ocupa muchísima gente. Entonces, las personas locales, al menos, por ejemplo, en Jalisco, ya no son suficientes. Ya hay gente de otros estados. Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Guerrero. O sea, donde haya gente, en Nayarit, de Sinaloa, y trabajan aquí. Entonces, hay otras áreas donde no se pueden dar el lujo por el tema de costos. Entonces, se usan ya para las aplicaciones drones. Entonces, si has visto un aumento en el tema de tecnología, en este caso, drones para las aplicaciones, sobre todo. Cada vez es más común en cereales. Ya escuchas que, oye, le hablan. Pero en cereales, o en, como ahorita mencionaste, cultivos de alto valor, me imagino que las berries son cultivos de alto valor. El ligo, no sé, uno pensaría, no, pues el ligo, en su momento había en la casa de la tía, ¿no? Ahí estaba el ligo, ¿no? Y ya. Pero así como tal, una producción de ligo, no me había tocado escuchar eso. Sí, hay de todo. Es que, como plantas, digamos, hay desde los esquemas más básicos, intermedios y más sofisticados. Ah, ok. O sea, en el mismo higo hay desde que tú ves un arbolote, ahí medio cuidado, otros ya más densos, u otros ya en invernadero, en sustrato. Hasta en invernadero. Alta densidad y toda la cosa. Órale. Es donde dices, es como cuando vas por tu vehículo a la agencia, te puedes ir por el austero, te puedes ir por el intermedio o el de lujo. Así pasa igual en los cultivos. Y no hay mejor o peor es, pues, ¿cuál te sirve para el propósito que necesitas, no? Me imagino que el tema de los seguros también, como decías. Sí, sí, sí. Yo ocupo que me cubra aquí o acá o ese tema. Pero, pues, por eso ahí es donde dices, bueno, hablando del tema del seguro, del costo del seguro, como te decía, ¿no? ¿Qué tanto lo tienes a cielo abierto? ¿Qué tanto le tienes tanta estructura para tener mayor producción? Porque, pues, al fin y al cabo es el, como quien dice, lo que está cubriendo a la planta para, pues, controlar lo mayor posible de, pues, en flagas, enfermedades y condiciones climáticas. Que, pues, al fin y al cabo, esas son las condiciones climáticas donde, en muchas aseguradoras, agrícolamente hablando, pues, luego tienen las reclamaciones. Sí. Y hay ciertas zonas, y hablando aquí en Jalisco, que en tema privado, dicen, no, ahí no te cubro. Temas de agave, que luego están en las zonas de Amatitán, Tequila, que el terreno es muy irregular, pues, ahí dice la aseguradora, no, no, aquí no me meto. No, aquí sí no me meto. Caso contrario en Tepa, este, que luego son muy rectos, son muy cuadrados los terrenos y tienen muy buena, este, pues, densidad de plantación. Pues, dices, ah, aquí sí me meto. Y el asegurador dice, ah, pa, te cubro y te cuesta tanto. Claro. Pero, ahora sí que la tecnología, ahorita que mencionabas el tema de los drones, sí ha sido algo interesante, ¿no? Y, sobre todo, en seriales, el tema de plagas, ahora sí que lo vemos, tema bíblico, las plagas bíblicas, que llegan a las langostas, no sé qué. En esa parte, ¿no te ha tocado así algo extremo, que digas, ay, ¿sabes qué? En el campo mexicano me ha tocado esto. Sí, porque, porque, miren, la innovación no solamente la hacemos los humanos. Ajá. Digo, los otros organismos, incluidos las plagas, también innovan, también evolucionan, también mutan, transmutan, como lo queramos llamar. Y, entonces, cada cierto tiempo hay cierta, pues, digamos, aparición de nuevas plagas o enfermedades. Nos pasó con una plaga de los trips que hace cinco años no eran problema. Lo conocíamos que atacaba las flores, pero era controlable. Sin embargo, hay otro tipo de trips que dañan directamente los brotes nuevos. Cuando se ponen los cultivos y están creciendo los brotecitos tiernos, a esos, entonces, al principio no se identificaba, no crecían, se quedaban raspados, necrosados, y, pues, eso pasó. Entonces, muchos casos perdieron más del 50, algunas otras enfermedades como las rollas, cuando hay mucha lluvia y no se previene, también pierdes al 100% la producción, porque tienes que podar nuevamente la planta. Entonces, sí hay casos, sobre todo cuando las condiciones climáticas cambian, y, pues, las condiciones climáticas no dejan de cambiar. Sí, o sea, sí, 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 ahorita que estuvo lloviendo la semana pasada. Frío, calor, nada. Ahora, lo estamos viendo, lo estamos viendo, y ahí es donde luego dice la tía, ¿no? Oye, pues, es que está bien caro ese tomate, y, es que, ¿por qué, no? Oye, pues, los limones, todo. Bueno, ya voy a hablar ahora sí, ahora sí, ya entendí todo el tema de agrónomo, échate el precio. Ya voy a hacer el tema de diploma ahorita. A ver, Omar, entonces, ya he entendido un poquito, bueno, escuché, ha sido el programa donde menos he hablado. De hecho. Es el programa donde menos, ya no entiendo ni más lo que están diciendo. Pero bueno, a ver, entonces, entendiendo Omar con todo lo que han platicado con respecto al tema de las plantas, las berries, los cereales, todo lo que tú conoces, lo que Mabo ha aportado, que tiene conocimiento en temas de seguros y la agronomía perfectamente bien, tú en tu caminar con esta asesoría que entiendo que al fin y al cabo eres un doctor, un asesor, tu empresa es un bufete, ¿no? Bufete de asesoría. Lo que te ha tocado, que yo creo que tú has tenido más siniestros que nosotros como agentes de seguros, porque como dices, el tema de la tierra, las frutas, los cereales, todo esto, hay un riesgo impresionante porque no podemos controlar la lluvia, el calor, entonces yo creo que son más elevado el siniestro que tú tienes tal vez que como nosotros en autos, en gastos médicos, casi lo puedo asegurar. En estos casos donde la persona que te contrató, el agricultor, sería en este caso, que tú has visto ya, valió mal, se le cayó el tractor, el dron, se quemó el plantío, porque creo que también se quema por el tema del granizo, por el tema del calor, se ahoga el tema de la planta y todo este rollo. Te hablan a ti, decir, oye, ya valió queso, no fue tu culpa porque tú me hiciste una receta, no que es a lo que entiendo, yo te doy una receta para qué hacer, para que funcione, pero no puedo controlar esto. Entonces, pero yo creo que te dicen, oye, ¿qué puedo hacer? Tú has tenido conocimiento que todos estos casos después en la plática con el agricultor te digan, contraté un seguro y funcionó, o no has tenido el caso donde una plata y decir, no, en mil casos, 100 han tenido seguros y han funcionado. ¿Has escuchado o no te ha tocado escuchar, ya entrando el tema de seguros, la funcionalidad en tu asesoría? Mira, sí, sí he sabido de casos, pero no específicamente con los clientes, pero sí he sabido de casos, por ejemplo, mi hermano contrató seguros, él también es agrónomo en salud y agricultor también. Entonces, le pasó precisamente este año con el maíz, él produce berries, pero también maíz y le tocó la de malas, la de malas, pero estaban asegurados y en el tema de los seguros, a veces mucho agricultor se va en el seguro muchas veces cuando se lo exige el que le financia. Exacto. O sea, cuando ya le dice, pues aquí va esto, pero una condición es que debes de asegurarte. Yo te invierto, pero obviamente yo, digo, tomándolo así, yo como inversionista, yo no quiero perder plata y para no perder plata yo necesito tu agricultor, me contrates un seguro para no perder la plata. Y has visto que en el caso de tu hermano, ¿qué tanto funcionó? ¿Cuáles son las coberturas? Si hay conocimiento de eso, que nos expliques un poquito de el funcionamiento, ¿cómo aplicó el seguro en ese momento con el caso de tu hermano? No tengo conocimiento, no le pregunté a detalle, la verdad, no me meto tanto ahí en sus negocios, platicamos así en los fines de semana, pero lo que concretamente me dijo, dice, gracias a que contraté el seguro, pues no perdí. Ok. O sea, el decir, no gané, pero ante la condición adversa que hubo, pues no quedé con pérdida. Sí, no perdió, que ese es uno de los objetivos de los seguros, o sea, no perder. Te vas a quedar posiblemente igual, y lo hemos dicho muchas veces, un seguro no te va a volver millonario, nunca, aunque tengas un seguro de vida, eso no te va a volver millonario, pero no te va a quitar el patrimonio que has construido. Entonces, ese es el objetivo del seguro. Ahora, preguntándote a ti como asesor en tema de seguros hacia lo externo, lo que tú ofreces, pues bueno, nosotros los agentes de seguros, igual, no podemos dar una receta, porque no es así cada producto, cada aseguradora, cada persona que tiene algo muy similar, seguramente, al tema agrícola, damos una asesoría, ¿no? Nosotros, igual, no nos podemos tal vez decir doctores, yo soy un doctor frustrado, pero como asesor trato de decirle cuál es, cómo es la funcionalidad, qué es lo que deben de hacer y cómo va a pagar el seguro, ¿no? Bueno, pues la expertista va dando cierto caminito para darle una pequeña receta, ¿no? La cocina, pero no es todo. Ahora bien, ¿cómo se protege la empresa de Omar? ¿Qué seguros tiene por el tema del servicio que ofrece al tema agrícola? Yo entendí y creo que después ya capté que tú no es quien maneja los drones sino un proveedor, ¿estoy bien? Gracias. ¿Ese proveedor tú lo subcontratas porque te lo pidió un agrónomo muy bien o no? En tu asesoría. Lo solicita el agricultor y nosotros conectamos con dos o tres opciones de proveedores de drones y de acuerdo a la negociación que tiene nuestro cliente con el proveedor él elige. O sea, no forzamos a decir este es el que yo tengo. Precisamente porque nosotros como cobramos como un doctor la consulta y no tenemos comisiones del pesticida de esto, digamos, rompemos cualquier situación de decir pues es que este tú me lo dijiste y seguramente tú llevas comisión. nosotros no funcionamos así pues en el tema agronómico. ¿Cuál es tu responsabilidad donde tú dirías y digo tal vez te bajo el balón un poquito de nosotros tenemos una publicidad de RC para gente de seguros. Todos los profesionales o profesionistas deben de tener un seguro de RC. Ya lo vimos con una persona especializada en seguros de RC profesional. Yo no sabía que tenía desde el abogado, el contador, el agente, el arquitecto, el carpintero, todos deben de tener una RC. Hasta ahí en ese momento lo comprendí. Nosotros tenemos una RC por omisiones. Errores y omisiones. Errores y omisiones donde nosotros hayamos dado una mala asesoría, una mala información, algo que se haya cometido por nuestro error. ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa de Omar o dónde está la responsabilidad? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de Omar a la hora de dar la asesoría donde dices esta es mi responsabilidad y si algo sucede por esta situación yo debo ser responsable de haber aportado a mi cliente esto? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está el alcance? Mira, funcionamos con un convenio de servicio donde se delimita las acciones que nos corresponden a nosotros como prestador y la que le corresponden a nuestros clientes. Sin embargo, la garantía que se mantiene, que se expresa, son aquellas acciones hasta donde nosotros tenemos control. Porque anteriormente, les digo, llevamos 12 años con el servicio, garantizamos rendimientos por escrito y firmado. Lo que después nos dimos cuenta que fue un gran error. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando llegábamos a la meta y en muchos casos la sobrepasamos, no teníamos un plus. Es decir, pues fue tanto de las consultas, me hice rico como tu cliente, pues está bien. Bien hecho. Pero cuando no se llegaba a la meta, tú me pagas. Claro. Entonces entendimos que teníamos que prometer sobre, digo, y es claro, sobre lo que uno ejecuta y tiene control. Es decir, la capacidad técnica, el tiempo, las visitas, la asistencia, la recomendación, el conocimiento, la atención, las dudas, todo este tipo de cosas. Pero ya sobre el resultado final había una, ¿cómo se dice? Incluso en el principio legal se dice, no había una proporción. Porque, por ejemplo, el valor que se paga la asesoría es mínimo respecto al ingreso o a la pérdida que se puede tener. Digamos, el decir, oye, pues yo te cobré un peso, pero tú me estás haciendo responsable por 500 pesos. O sea, cuando yo no ejecuté, yo no contraté. Claro, yo te doy la instrucción, pero a final de cuentas, yo desconozco si tu personal estaba capacitado, si la maquinaria estaba así, si la mezcla, si la dosis, si las condiciones o las mismas condiciones variaron o incluso, como se aplican productos, pues yo no sé si la calidad del producto está bien o está caducado o tus aplicadores, en este caso, de un producto, lo hicieron mal. Entonces, después de eso, aprendimos a decir no, como luego se dice, en ciertas áreas donde era imposible que pudiéramos, digamos, asegurar o brindar una calidad o incluso poder firmarla como erróneamente hicimos en un momento, pero nos llevó al principio el alto nivel de compromiso, de ayudar, de hacerlo, pero donde meten la mano 100 personas que no puedo comprometer el error de 20, si tú te comprometiste con algo, pero el error es externo, pues el cliente va a decir, compa, yo te pagué tu asesoría, me dijiste que me ibas a dar tanto, iba a ganar tanto, iban a crecer unas frutotas que las iba a vender allá en Suecia, y no me garantizó, no, espérate, pero pues es la culpa de 20 compitas tuyos o proveedores tuyos donde yo ya no me hago responsable. Es ahí donde dices, no sabes qué, ya no voy a garantizar ciertas cosas y mejor lo vamos a delimitar a lo que está en mi ejecución. Así es. Eso está interesante, ahora bien, bajando todavía más el balón, lo que dijiste al principio, bueno, nosotros vamos a hacer, conocemos el tema de los seguros de auto, seguramente, las camionetas, los carros, todo lo que sea contigo, seguramente está asegurado, personas claves, importantes de la empresa, gastro médicos, accidentes, todo lo que tenga que ver contigo y de tu empresa estará y sé que está asegurado, pero ¿qué seguro utilizas? Porque entiendo que aquí, bueno, pues fue un tema legal, un tema de contrato donde había una garantía, sí o no, aprendiste, lo ejecutaste, lo cerraste y solamente delimitas. ¿Utilizas un seguro o visualizarías, un seguro, pero que sea hacia el exterior donde a tu cliente le pueda apoyar o como asesoría le recomiendes un seguro? A ver a lo que voy con esto, es, yo vendo seguros, ¿no? Externamente yo te digo, ese es el seguro de autos, el seguro de vida, ese es el seguro de gastos médicos, todo se acabó. Yo necesito tener, repito, mi póliza de ERC por el servicio que ofrezco, pero tú externamente al servicio que das, ¿tienes algún seguro? O todavía tal vez no lo has tenido en mente donde digas, chin, igual y sí, necesitarás un seguro. ¿Dónde crees que podrías utilizar, posiblemente la pregunta sea, ¿dónde crees que puedas sí utilizar un seguro, pero hacia el exterior por el servicio que ofreces? Pues mira, sí, sí utilizamos los seguros, de hecho, nos ha tocado varios temas de vehículos, que nos han respondido muy bien. En el tema de la prestación del servicio, fíjate que me generas ahorita esa inquietud para ver, porque al final de cuentas va a haber un cierto porcentaje que va a decir, pues, es que tú me dijiste o tú me lo escribiste y a veces hay fe de ratas, ¿no? Es decir, oye, eran 100 y se fue un cero. Entonces, tenemos ciertos mecanismos para minimizar ese riesgo, pero creo que me lo voy a llevar de tarea aquí, para ver dónde pudiera, como empresa, para mi equipo, ver la posibilidad de integrar algo de seguro, ¿no? de errores, de errores, de omisiones, o sea. Tal vez como lo que comentaste sobre el inversionista y el agricultor, yo le meto plata, pero contratas un seguro, si no, no, porque hay un riesgo. Tal vez algo similar y con todo el afán de tal vez mejorar tu empresa. Claro. Sí, claro. Que mejoras la empresa para dar el servicio a tu cliente, decir, oye, no te preocupes, todavía tengo un seguro. En mi paquete que yo te cobro 20 pesos, te estoy incluyendo un seguro, que es para cubrir. Es interesante. No sé, es a donde yo quería llegar, que tal vez lo tenías, tal vez no, o no lo estabas visualizando. Ese era el punto. Entonces, bueno, llévatelo de tarea, Omar, ya por el tema del tiempo. Sí, por el tema del tiempo creo que nos tenemos que ir despidiendo. La realidad, Omar, es que hablar del campo mexicano como actividad económica de añales desde el ser humano, la realidad es que hay muchas vertientes a lo mejor más técnicas que en el tema de seguros, porque el tema de seguros es nada más que nada la protección económica y pues sí, ahí puede haber situaciones. A lo mejor las situaciones o las experiencias se van dando día a día y dependiendo del Estado y dependiendo muchos factores, ¿no? Pero bueno, por el tiempo, chicos, nos despedimos. Omar, muchísimas gracias por estar aquí en el programa en el Día del Agrónomo. Gracias a ustedes por la invitación. Nos diste varias perspectivas del campo, de la actualidad, del pasado, del presente. Bueno, ahora sí que está bastante completo el programa del día de hoy y en relación de seguros, pues sí, siempre es importante. La cerraste bien, la cerraste bien. Sí, ¿no? Exacto, exacto. Estuviste maquinando. Ahora sí que llegó con las tocadas finales. Sí, sí, sí. Así es este, pero perdónenmelo. Chicos, se despide de este programa en lo que caemos a gente todos los jueves de tres a cuatro. De este lado del micrófono, Mauricio Cévez. Y Oscar Reyes, su papá. Y nuestro invitado, Omar Rosa, su servidor, Doctor de Plantas. Eso. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! Amén.